Estamos en la Transmedia Café con Fran, uno de los finalistas de la segunda edición de Top Chef. ¿Por qué decidiste participar en Top Chef? Bueno, para mí era un reto, un reto personal y un reto profesional y creo que me apetecía un montón. Hice el casting y me cogieron y fui pasando pruebas hasta que me echaron y ayer me repescaron. ¿Y cómo has vivido ese momento de la repesca? ¿Qué ha supuesto para ti? Bueno, pues es un momento muy difícil porque vuelves otra vez a entrar en las cocinas de Top Chef y vuelves a entrar con cuatro compañeros que llevan ahí mucho tiempo, que se le han ganado estar ahí y siempre entras con la incertidumbre de, bueno, he entrado, no sé cómo me van a tratar, no sabes qué va a pasar, no sabes si le parece mejor, si le parece peor, pero bueno, lo que sí sé es que he vuelto a entrar y he vuelto a poder formar parte de ese concurso y a darlo todo para poder ganar. ¿Se podría decir que la prueba de la última oportunidad es una de las más tensas y duras del programa? ¿En ese momento a ti qué se te pasaba por la cabeza cuando has ido a la última oportunidad? Bueno, cuando vas a la última oportunidad sí que es cierto que te estás jugando todo, te estás jugando el irte o el quedarte, es un 50%. En mi caso fue más difícil todavía porque era entre dos personas, cuando juegas entre más pues tienes más tanto por ciento de poderte quedar y menos de poderte ir, pero en este caso al 50% pues bueno, Inés hizo un gran plato y le gustó al jurado y votaron por él y yo me tuve que ir, es un concurso y lo acepto así, claro. Bueno, cuando estás en el programa, en las pruebas, ¿echas de menos tu cocina, tu restaurante, tu equipo? Claro, por supuesto que echas de menos todo lo que te rodea en tu entorno normal porque es donde te sientes más a gusto. Cuando te sacan, bueno, es un ejemplo muy fácil, no es lo mismo que el Real Madrid o el Barça, juegan en su campo o juegan en el otro, porque además está ahí tu afición, está en tus cosas, es tu campo, donde juegas siempre, ¿no? Cuando juegas en casa pues tienes todo a la mano, todo el mundo sabe dónde estás, sabes lo que haces, todo lo tienes, o sea, lo controlas. En Top Chef no lo controlas porque siempre juegas fuera de casa y lo que sí que intentaba ha sido amoldarme a la situación y en el menor tiempo posible recapacitar dónde estaba y poder sacar todo el partido a lo que tenía. ¿Cómo es cocinar delante de las cámaras? Bueno, al final, al principio te llama la atención porque yo soy un cocinero normal que me dedico a cocinar en una cocina y donde no se me ve cocinar y al final pues sacas un plato que al comensal le gusta o no. En Top Chef todo lo que haces está sometido a la presión ya de lo que haces, de la prueba, del tiempo, pero a la vez, sobre todo al principio está sometido a esa de, jolines, me están grabando 10 cámaras, a ver qué voy a hacer, no puedo quedar en ridículo, tengo que hacerlo bien, o sea, tienes ese miedo de la tele, es lógico. Sí que es cierto que luego ya cuando va avanzando el programa llega un punto en que no ves las cámaras, o sea, ya estás súper concentrado en lo que haces y no sabes de dónde te graban, no sabes cómo te graban, al final es una cosa que lo haces sin cámaras igual. Vosotros, a diferencia de otros concursos culinarios, ya sois expertos en la cocina. ¿Hay una evolución a lo largo del programa como cocinero? Por supuesto que hay una evolución desde que entras hasta que sales o ganas, hay una evolución constantemente, día tras día y se va viendo en los concursantes. Mucha culpa tiene el que te vas amoldando, a lo que hablábamos antes, ¿no? A que al final cada vez va siendo más tu casa y no estás jugando fuera, cada vez estás jugando más en casa. Entonces es importante que muchas veces en el programa se ha visto y se ha hablado de el ir muchas veces a esa prueba de última oportunidad, el cocinar mucho en el plató para tener todo a la mano, para que fuese tu casa al final. Y como jugar en casa es más fácil, pues al final se hace más fácil. ¿Qué experiencia o qué es lo que te llevas de este concurso? Sobre todo en los ratos de compartir y de aprender y de seguir evolucionando como persona, seguir aprendiendo como profesional. Son esos momentos en los que al final me llevo 15 amigos por diferentes sitios de España en los que los puedo ir a ver, visitar. Y bueno, pues es un honor y un orgullo el haber coincidido con toda esta gente, con todos nuestros concursantes de Top Chef, con todos nosotros y tengamos una relación buena y una relación fuera de la cocina, personal. Vale, pues muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros.